La Paz del Señor Dios le bendiga, la Paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta hermosa hora de la tarde estamos transmitiendo aquí en un lugar llamado La Ruina, como nosotros le llamamos Cazepiedra. Traemos un contenido muy interesante, tenemos aquí con nosotros un invitado especial, esto es una entrevista exclusiva, tenemos un entrevistado venezolano, Dios te bendiga. Amén. Amén, él va a estar dando su nombre y va a estar compartiendo con nosotros experiencias que estuvo allá en Venezuela, ya como le dije él es venezolano y está aquí en República Dominicana, pero tuvo experiencias bastante terribles. Amén. Y nada, mi hermano, salude a la audiencia y preséntese. Amén. Mi nombre es Javier Marín, el primer agradecido que me haya hecho esta invitación. Y sí, quiero contarles un poco de mi historia, de mi infancia, de muchas cosas que me han sucedido en la vida, que no he tenido la dicha de contárselo a nadie, a poca persona, pero así no lo había contado entrevistándome. Todavía, o sea que es una entrevista en exclusiva. Es una entrevista exclusiva que quiero que el mundo entero lo sepa. Para que muchos que están creciendo ahora no les pase lo que me pasé en un tiempo. Ok, así es. Bueno, pues antes de dar inicio y darle la oportunidad a usted para que usted cuente su experiencia, le voy a invitar a que el que está viendo por primera vez esta entrevista, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, denle like para que nos apoye y comparta el video. Así que este es su canal de bendición, Evangelio Italiano TV, que le habla el pastor Elvis Sánchez. Amén. Así que nada, mi hermano, la primera pregunta que quiero hacerte es acerca de tu vida. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue un poco difícil, porque cuando yo estaba pequeño, siempre la mantenía, era desnudo, me la mantenía con un pote de piedra, tirándole piedra a los carros y vainas, porque yo vivía cerca de la calle con mi papá, porque yo más que todo me crié con mi papá. No me crié mucho con mi mamá, porque mi mamá... ¿Qué pasó con tu madre? Mi mamá tenía otra pareja, y el cual, la otra pareja que tenía, no quería saber de mí. Y yo me crié con mi papá. Pasó un tiempo que me fui donde mi papá, porque hubo una cosa de menores, que llaman allá, que hubo una citación. Entonces mi papá le decía mucho, me decía que me iba a comprar una bicicleta, cuando fuera con él. Y ustedes hablan, muchachos de antes, yo igual, también, me iba con mi papá. Y dejaba mal a mi mamá. Entonces con el tiempo, yo quise irme con mi mamá, y tuve un tiempo con mi mamá, pero el hombre que tenía, no quería saber de mí. O sea, yo era hijo de otro hombre, y los hermanos míos, sí, no era hijo de él. Pero llegó un tiempo que ya mi mamá prefirió estar con él, y me tiraron a la calle. Gracias a Dios que Dios siempre ha estado conmigo, y que yo nunca llegué a coger los malos vicios en la calle, no llegué a hacer lo malo, siempre por la línea, como quien dice. Gloria a Dios. Entonces, en el tiempo que yo cogí la calle, bajaré a la calle, yo estuve... ¿Ya cuánto año tenía allá? Ya yo tenía más o menos como eso de 12, 13 años. 12 a 13. 12 a 13 años. Ahí entonces usted sale a la calle. Ahí salgo a la calle, y yo llegué a pedir varón, llegué a pedir en panaderías, para sobrevivir, de verdad. La gente, pocas lo ayudaron a uno, otros no. En una plaza llamada, la plaza Bolívar, allá en Trujillo, hay una panadería en toda una esquina, y ahí yo me paraba en esa panadería, y con el tiempo hasta la misma gente de ahí, en el que trabajaban adentro, me cogí un cariño, y me dejaban hasta yo limpiar, y me di un trabajito ahí, ayudaba a un amigo mío, que tiene una carnicería, la llevaba a limpiar, y me daba una funda de pata, ¿sabes las patas de pollo? Y esa pata de pollo yo agarraba, y tuviera que subir muchas escaleras para llegar a mi mamá, y yo subía cuando el hombre no estaba, y le llevaba a pata a mi hermano, porque mi mamá le preparara, y todo eso. Pasa un tiempo que conozco un hombre, y él me dice, yo te voy a ayudar, vamos a mi casa, para que conozca a mi familia, es más, yo te voy a adoptar, me dice él. Y yo le digo, pero si tú de verdad me quieres ayudar, me va a adoptar, vámonos, porque ya yo entiendo que Dios me lo mandó. Pero resulta que el hombre, con eso que me está ayudando, de que adoptarme, ya él estaba hablando con un abogado, para que me metiera con una cosa de menores, que existe allá. Cuando me meten en las cosas de menores, mi mamá no sabía nada de mí, ya yo no estaba sirviendo, a llevarle la patica, el pollo, nada, nada, ni visitándola, nada de eso. Cuando, pasa un tiempo, me llevo a una casa hogar, que eso queda en Valera, allá en Trujillo, en el municipio Valera, sí. Entonces, cuando yo estoy allá, allá me daban comida, me daban ropa, me ponían a estudiar, todo eso, yo estaba cómodo. La pareja de mi mamá, trabajaba en una gobernación, trabaja, no sé si te voy a trabajar, y él, el gobernador, de donde él trabajaba, fue allá, hacerle una visita, a las cosas de menores, y salí yo en una foto. Cuando yo salgo en la foto, yo salgo en la foto, él va y le lleva el periódico a mi mamá, y le dice, mira el hijo tuyo, y ahí fue ella, a discutir allá, a pelea allá, para que me dieran salido, pues ella se iba a hacer cargo de mí, que se lo que, fue a reclamar, a reclamar, pero no, yo ya estaba a nombre de un abogado, y el abogado no quería, o sea, el abogado se la puso difícil. Ustedes, escuchándome la palabra, ustedes, ¿cuántos, cuántos hermanos tienen? ¿Cuántos son? Bueno, aparte de madre, son nueve, aparte de padre, vienen siendo, como cinco, cinco conmigo, ok, sí, y nada, pasó el tiempo, a mi mamá le dieron la custodia, yo me pude ir con mi mamá, pero donde ella me lleva, ella no, como el hombre no quería saber de mí todavía, siempre había la alta y la baja, y nada, volví otra vez con mi papá, me fui con mi papá de nuevo, y como fui con mi papá de nuevo, estuve allá con él, mi papá era un borrachón, porque mi papá trabajaba, y lo primero que mi papá, en la mañana, antes de cepillarse, ni ese cepillado, mi papá usaba el agua, se jaguaba la boca, y agarraba y, ¡wap!, y se daba otro trago de miche, como le llaman allá, ok, en mi país, y nada, mi papá bebía mucho, trabajaba en Naranjal, allá en Venezuela, y nada, yo, aquí la llaman, esos tipos de vivencias, entre pareja, algo disfuncional, ok, disfuncional, sí, ok, entonces, mi papá bebía mucho, mi papá, yo tengo una hermana, que se llama Eva, ya vive en las Malvinas, yo iba mucho de Eva, porque Eva siempre nos daba comida, para que yo me bañara, me pusiera ropa, yo se llama con mi papá, pero mi papá, muchas veces, mi hermana le decía para que durmiera adentro, y él mejor prefería coger un saco, y acostarse afuera, en el patio, y yo, como era muy bien apegado a él, agarraba y me acostaba en el patio con mi papá, y bueno, pasó el tiempo que mi viejito murió, yo tenía 14 años, cuando eso, mi papá murió, una muerte que me dolió mucho, porque ese era mi papá fuerte, y con eso era que yo estaba, me puse mal, porque mi papá murió, mi papá tenía unas tierras, y esas tierras, pues mis hermanos, se aprovecharon de esas tierras, y a mí no me dieron nada, no me quedó nada de mi papá, nada más la crianza, y gracias a que le doy, porque ahora que estoy aquí, en la República Dominicana, esa crianza que él me dio, me ha ayudado mucho, me ha ayudado, sí, porque mi papá me quería criar a mí, como el niño bonito, como quien dice, mi papá no me dejaba a mí trabajar, mi papá no me dejaba a mí correr, un machete, como dicen en Venezuela, para yo limpiar, nada, mi papá me quería tener a mí, en una habitación, encerrado, viendo televisión, y comiendo como un niño bonito, cosa que me ha afectado mucho, la vida, pero ya gracias a Dios, aprendí lo que es trabajar, y me ha gustado mucho trabajar. Bueno, ya con ese tiempo, ya mi papá muere, yo decido, tener una pareja, tuve una pareja, cual tengo dos niñas, tuve dos niñas con ella, una se llama Rismar, y la otra se llama Graviela, y cuando yo estoy yendo, al Evangelio, empecé a ir al Evangelio, con el tiempo y todo eso, me dice el pastor, si quiere bautizarme, pero ella estaba embarazada, y ella dijo que no, ella aceptó que no se quería bautizar, entonces ella viene, y me dice a mí, que si yo seguía en el Evangelio, que mejor la dejara hecha, y usted sabe que estaba embarazada de mí, y yo enamorado, preferí, yo me perdoné, preferí, irme con mi esposa, y en el Evangelio, pero me bauticé, es importante, me bauticé, y gracias a Dios, porque Dios no me fallaba nunca, siempre ha estado conmigo. Entonces, usted, tengo por entendido, que usted pasó como por cinco religiones, algo así, ¿verdad? Sí, pasó por cinco religiones. Una de ellas fue, por los babalabas. Sí, señor. Dígame, ¿cómo, cómo usted entró, o sea, qué le llamó la atención? Bueno, no que me llamó mucho la atención, porque no tenía mucho conocimiento de eso, sino que conocí a un amigo mío, allá en Caracas, y él y su mamá me tenían en su casa, me querían mucho, me trataban muy bien y todo, y yo siempre veía que él estaba usando cosas, ahí le ponía vela, y tenía una vaina ahí, como un garrote raro, ahí me decía que era muerto, y yo, pues no me le acercaba mucho a eso, porque decía que era muerto, pero yo entendía que era un palo, pero decía, no, que es un muerto, y yo no me le pegaba mucho. Entonces, con el tiempo, él me explica, me dice que eso me puede ayudar a salir adelante de mi vida, a conseguir dinero, todo eso, pues yo acepté, y llega un tiempo que él me dice, vamos a ir para un sitio, que llaman el Zulia, allá en Venezuela, que vamos a ir allá, porque allá nos van a preparar, para que nosotros seamos babalao. ¿Qué es un babalao? Babalao, es un, es como un confinio, como un espíritu, un espíritu, que ese espíritu, tú lo, como cuando tú tienes un niño, como un niño, como que tú lo estás criando, porque ese, ese muerto que tú tienes, cuando tú eres babalao, tú no puedes tener dos esposas, tienes que tener una sola esposa, eso lo enseñan ellos, eso lo enseñan ellos, tienes que tener una sola esposa, tienes que vestir de blanco, tu sábana, tu cama blanca, todo de blanco, tú tienes que estar blanco, todo el tiempo, y la pareja que tú tienes, tienes que vestirse de blanco también, no, no, no te acepta, de que otro color, no es blanco. Y los misterios de, de los babalao, o sea, lo oculto, que usted pudo, ver o pudo notar, o le enseñaron. O sea, yo estaba en un proceso, de ser babalao, estaban preparando para ser babalao, preparando. O sea, que en la preparación, no le enseñan muchas cosas. En la preparación, me estaban explicando, cómo era todo eso, y me, el sitio que fuimos, nos prepararon, nos dieron unas manillitas, que llaman, no, no, como que llaman, algo así, que yo perdono, no sé, no sé si están los nombres, y entonces, con esa pulsita, me dijeron a mí, que esa pulsita, yo nunca podía reventármela, y si se me llegaba a reventar, que tenía que ir donde el padrino mío, que yo tenía como de santo, para que me pusiera otra pulsa de esas, que si yo me reventaba esa pulsa, o algo, me podía suceder algo, podía morir, o cualquier cosa, y yo, pues, tenía mi pulsa ahí, y ya usted sabe, ya yo estaba condenado ya, como quien dice, tenía mis ojos, tapados, ya de ahí para adelante, me dieron esa pulsa, me dieron un gallo, me dieron un gallo, un gallito, como de, de hierro, y que representaba ese gallo, ese gallito tenía, como una, como unos cositos adentro, que esos gallitos, una canica, como una canica, el que quisiera jugar con mi vida, se conseguía eso, esos cositos que tenía el gallo adentro, pues, me ponían a hacer todo lo que yo quisiera, pero, tengo para decirle, que eso no es así, o sea, el dios que yo tengo en mi vida, y el que siempre ha estado conmigo, es más fuerte, no es, la misma cosa, que de babalado, eso no, porque, yo fui, a una iglesia, con todo lo mío, yo iba a una iglesia, con una pareja que yo tenía, y, y yo iba, porque a la iglesia, me gustaba ir a la iglesia, pero, no quería dejar eso, porque sentía miedo, por todo lo que me dijeron, de la pulsa, de la cosa, me dieron siete collares, me dieron una piedrita, que era un OTAN, como un muerto, que también, que baño, nada, yo me ponía mis collares, me iba en ahí, y, cuando iba para la iglesia, agarraba y me lo echaba al bolsillo, y, para que no se dieran cuenta, ni los pastores, nada, y me ponía un abrigo, hasta aquí arriba, que no se veía nada, entonces, resulta que, pasó ese domingo, que fue a la iglesia, viene otro domingo, y dice, el pastor, hay un invitado especial, yo le digo a mi esposa, vamos a prepararnos, porque yo quiero ver, ese invitado especial, mi corazón me dictaba, que algo iba a haber ahí, con ese invitado especial, cuando lo invitaron a él, que él subió, a dar la oración, y todo eso, él cuenta un testimonio, que él fue a un barrio, allá en Caracas, muy peligroso, que le llamamos el 23 de enero, cuando él va al barrio, el 23 de enero, que él está predicando, hay unos malandros muy fuertes, que son de allá, van a matarlo a él, porque no permitía, que hicieran ninguna clase de culto, ni nada de eso, en el barrio de ellos, entonces, cuando ellos van, dije, a matarlo, a matarlo a él, las armas nunca explotaron, cuando los malandros se van, que se van corriendo, o ellos soltaron muchos tiros, y no decía, ni 20 minutos, cuando el más fuerte de todos, se le postró en sus pies, y le entregó el arma, entonces, cuando él me contó, a ti, yo dije, este es el que me va a salvar, a mí, me va a quitar, todos estos males, que tengo, dije yo, verdad, entonces, él dice, pasen por aquí, los varones, que tengan complicación, en leer la Biblia, y yo, pasé, cuando, estamos orando ahí, dice, el que levanten las manos, cuando yo levanté las manos, se me salió la pulcita, aquí, y él la vio, y él dijo, guau, pero, entonces, le digo, déjenme solo con este varón, todos los que estaban alrededor, me han se fueron, y vinieron los, los adoradores, se pusieron allí al lado, y le dice, que, me dice, usted es cristiano, y yo le digo, no, yo soy creyente, me dice, yo pensé que usted era cristiano, y dice, no, yo soy creyente, le digo, y usted sabe que usted tiene en su mano ahí, y yo le digo, sí, pero que eso no me lo puedo reventar, porque me puedo morir, me dijo, no, eso es mentira, me dijo, eso es mentira, usted está dispuesto a reventar eso, y yo le digo, si la gloria es de Dios, y Dios lo permite, que a mí no me va a suceder nada, vamos a echarle pichón, como que dice en Venezuela, vamos a echarle pichón, bueno, él me oró, cuando él me oró, él me dice, llegó la hora, me reviente, y yo, me la reventé, y caí entonces esa bolita en el piso, y toda la vaina, y todo el mundo aplaudiendo, todo contento, y voy y me siento, mi esposa está de ese lado, y me da la mano, estamos así, entonces, una vez yo me siento como sofocado, como que algo me estaba perjudicando, y qué es lo que pasa, Dios mío, y yo clamaba a Dios, clamaba a Dios, parón, llega un tiempo, un momento que ya yo no podía ni hablar, yo sentí que me estaban ahorcando dentro de la iglesia, y mi esposa se dio cuenta, y llamó al pastor, y me llevó a donde el pastor, el pastor me ahorró, y eso, y me cuenta mi esposa, que yo salté como a esta altura, después de morar, y cuando me levanté, me levanté llorando, y clamando a Dios, pero yo todavía no soy sincero con el pastor, porque yo todavía tengo muertos, en mi bolsillo, tengo unos collares, y tengo una piedrilla, que ya me mandé un otán, que le dan a uno, que ese muerto se lo va a proteger, si uno quiere algo, uno se lo pide a él, le mata una gallina, le prepara una fruta, cualquier cosa, siguió con su, siguió con mi vaina, entonces, allá, hay una cristiana, que es, vidente, que no ve, como le dicen ustedes aquí, allá le dicen ciega, entonces, ella cuando vio que yo salí, de la iglesia, ella me toma, por la espalda, me toca ahí, y yo volteé, y me dice, ya varón, no se vaya, que yo necesito hablar, a orar por usted, me dice, usted no le fue sincero al pastor, pero a mí se me va a decir, usted ve que yo no veo, verdad, pero yo cuando usted salió de la iglesia, yo vi que un muerto, iba a traer a usted a arrastrarse, un gloria a Dios, tremendo, tremendo, cuando ella me dice, vamos a orar, como, más o menos, ni tan lejos, ni tan, queda un banco, ese banco, la mayoría de las personas, que salían día de ese banco, la atracaban, y sale una chica, de estudiante de la universidad, con una mochila, el cual, ella metió su dinerito ahí, y le roban el dinero, entonces, la persona que lo roban, andan en un motor, en una moto, le rebatan la mochila, y cuando le rebatan la mochila, el motor, el motorista, que estaba con él, con el otro, se va, porque vio la policía, entonces, cuando nosotros vamos a orar, el que traía la mochila, con el dinero, se para ahí, donde nosotros estamos, y dice que si podía entrar a la oración, y nosotros le dimos que sí, pero nosotros estamos quitados de bulla, que no sabemos que es lo que está sucediendo, nada, y nada, él nos dio la mano, y empezamos a orar, y la sierva me dice, déjeme lo que usted tiene en los bolsillos, ¿cómo es así? lo sabía que yo tenía en los bolsillos, gloria a Dios, bueno, le pasó el muerto, y agarró, lo tiró lejos, así a pie, le pasó los collares, y lo reventó los collares, y se gustó con aceite, y me dijo, ahora sí vamos a orar, varón, cuando estamos orando ahí, que estamos agarrados, y de la mano, yo quería arrancar, correr, y empezar a gritar, que estoy loco, estoy loco, y yo clamaba a Dios, decía, no, Dios está conmigo, y cuando terminamos la oración, el malandro, que hizo lo que hizo, me abrace, y me dice, fue el mejor camino, que pudiste escoger, me dice, gloria a Dios, entonces yo digo, eso fue yo, que se reveló en ese malandro, y cuando yo miro así, no lo veo más, no lo vi por parte, no lo vi más, ya mi vida ahí, empieza a dar otro cambio, por la pareja que yo tenía, nosotros vivíamos en un apartamento, y había que subir ascensor, y yo cuando llegaba de trabajo, yo la llamaba y le decía, espérame abajo, para subir en el ascensor, yo no subía solo, porque yo sentía todavía pánico, y entonces, que pasó con, todo eso, eso lo reventó, la cristiana, votó todo eso, y me liberó de todo eso, cuando me liberó de todo eso, yo me sentí una persona nueva, gloria a Dios, entonces cuando, en el proceso de la preparación, para Bavalao, a usted lo consagraron, algún demonio, nos consagraron, ¿qué demonio? A ese mismo, Satanás, o que, porque a veces, a veces, como que le, como decir la palabra, le asignan, hay personas que, son asignadas un ejemplo, como aquí, aquí consagran, sea para la brujería, sea para el satanismo, le asignan un ejemplo, tal demonio, vamos a poner, que el señor lo reprende, en el nombre de Jesús, o Batalá, se lo asignaron, entonces, ahí es donde yo me voy, o sea, a un demonio específico, le asignaron. Por eso, porque, por eso, yo le digo, que la madrina mía, era Yemayá, o que yo pertenecía a ella, bien, esa es, yo pertenecía a ella, Yemayá, y yo no voy al mar, porque ella pertenece al mar, y yo no creo que era que yo en el mar, viene la mujer me jale, a mi pala, infinito del mar. porque ahí, hay espíritu y mundo, hay demonios que operan debajo del mar, sí, aquí hay unos demonios que se conocen como los indios de las aguas, que operan en las aguas, y todo aquel que tiene un espíritu de eso, no puede entrar a las aguas, porque ellos mismos lo ahogan, sí, sí, tremendo, tremendo, entonces, ¿qué invocaban? ¿qué invocaban? lo que invocaban era al, al, al yabo, lo que invocaban a él, que él lo decidiera a uno, como, como uno de los, ¿cómo es? como un peón, como un peón, así, para ellos, para no servirle, y todo eso, incluso, aquí en República Dominicana, yo fui a una iglesia, y una pastora me dijo a mí, ¿a qué lo están reclamando? y yo le digo, ¿cómo que me están reclamando, pastora? me dice, sí, el de más allá dice que usted le pertenece, porque usted hizo un pacto con él, y yo le digo, dígale a ese, que yo no le pertenezco a él, que yo le pertenezco a Dios, que fue un detrás de este mundo, eso se rompió en el nombre de Jesús, eso se rompió en el nombre de Jesús, y todavía yo lo creo, y lo tengo en mi corazón, que es el nombre de Jesús, ¿hace qué tiempo, mi hermano, ¿aconteció eso? eso viene siendo, yo tenía más o menos, como algunos, 20, 22 años, 22 años, 22 años, o sea, usted tenía de edad, 22 años, pero, por medio que yo conozco, al muchacho que yo conozco, yo era, pertenecía a una fuerza especial de allá, que se llama los colectivos, que nosotros, bueno, nosotros por una parte cuidábamos mucho la sociedad, y por una parte ayudábamos mucho, porque habían por lo menos sitios, que estaban solos, que se metía un malandro a vender drogas, y todo eso, entonces nosotros nos poníamos de acuerdo, mandamos a averiguar a las personas que habían, de cuánto malandro había, y nosotros nos metíamos ahí de madrugada, con medio, con la guardia, que la guardia se lo llevaba preso, cuando uno los agarraba, necesitamos el armamento, todo, algunos de los que estaban ahí asesinaban, porque sabe que ellos no se van a dejar, de que de la noche a la mañana, parte que yo nunca llegué a asesinar a nadie, yo nada más daba tiritos, de que de los pies, o un brazo, yo le daba una pierna, porque después usted le daba un pie a una pierna, no va a coger para así, entonces, eso yo lo hacía, y lo agarraban, y se lo llevaban, entonces ahí, yo buscaba, personas necesitadas, que no tuvieran donde vivir, y yo buscaba, mira, tú no tienes donde vivir, no, tú tienes como conseguirte, unos cartones, una vaina, o sábana, y vaina, sí, sí, pues venga, traiga tu familia, y lo metíamos ahí, incluso yo estoy aquí en este país ahora, y hay mucha gente allá en Venezuela, que gracias a mí, tienen donde vivir, porque, por medio de lo que yo pertenece a los colectivos, hubo muchas tomas, que hicimos, que ahora le llaman tomas, que hay mucha gente viviendo en tomas, que gracias a nosotros, tienen donde vivir, sus hijos están creciendo, por medio de nosotros, allá, y lo que gracias a Dios, porque todo lo que yo lo hacía, no lo hacía en nombre de Dios, siempre lo ha hecho en nombre de Dios, nada lo ha hecho, es el contrario, ok, ok, la montaña del sorte, esa montaña de sorte, yo iba mucho con mi papá, a eso, mi papá, y mi familia, mis hermanos, y todo eso, porque usted me contó, que su papá, abregaba mucho con brujería, incluso, hay algo, que no sé si es verdad, o es mentira, mi papá, no te visitaba iglesia, sabe que cuando muere una persona, la llevan a la iglesia, no sé si aquí es igual, allá en Venezuela, cuando muere una persona, ejemplo, aquí en la iglesia popular, la iglesia, o sea, la llevan a la iglesia, le ahogan el, 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 como se llama el, el cura, le echa la bendición, para que lo lleven al cementerio, enterrarlo, aquí es igual, si, aquí, en algunos lugares, ajá, entonces, allá es así, la iglesia popular, yo, veía que mucho de chamaquito, yo, moría un vecino, un allegado a nosotros, y él siempre me decía, nos vemos en el cementerio, baja con la gente, él nunca entró a una iglesia, nunca, nunca, y mira como él muere, él muere jueves santo, y lo enterramos un viernes santo, que allá en Venezuela, en ese tiempo, la iglesia está toda cerrada, después que pasa la semana santa, es que la iglesia la abren. Que, extraño, o sea, cuénteme, de algo extraño, que usted vio, o vivió, con su papá. Sí, siento algo extraño, mi papá, una vez, dijo, mi mamá vivía lejos, y me dijo, ¿tú crees que tu mamá venga para acá? Me dijo, ¿cómo que venga para acá? Pero que venga mañana, porque está de noche. Me dijo, no te preocupes por eso, me dijo, que ella va a venir, quédate esperando, que ella va a venir. Prendió candela ahí, porque ya se usa mucho fogón, y eso, y se puso a hablar ahí, con la candela, y mi mamá llegó, a las dos de la madrugada, casi a las dos de la madrugada, dijo, a las dos de la madrugada, tocando la puerta, y descalza, dijo, no tenía calzado, y los ojos no eran los, los ojos lo tienen como volteado. Cuando ella toca la puerta, que mi papá le abre, que yo la veo, y entra, y ahí ella, y cuando usted la vio así, cuando yo la vi, se sorprendió, porque es que yo hago aquí, decía ella, es que hago yo aquí, entonces, ahí ella, viene y se queda con nosotros, ahí, y no sé cómo, hizo la pasa con mi papá, y volvió con mi papá, y yo voy acá, pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, yo sé, y se quedó ahí, se quedó ahí, no, se quedó ahí, pero ella se dio la cuenta, mi papá usaba una navaja, y siempre la ponía debajo de la almohada, porque él no, él vivía con su cuchillo enganchado, y nada, agarró, y metió su navaja, pero él tuvo un problema, de noche, con una persona que querían robarlo, y él puñaló a uno, pero no sé si murió, no se sabe, y entonces, él la navaja, que le llaman sevillana, él la metió debajo de la almohada, y mi mamá creyó, que esa navaja que él tenía, era para matar a ella, y mi mamá agarró y se fue, a mí lo que yo no le, es lógico que digo, como ella, como mi papá hizo, para que ella, llegara ahí, porque mi mamá estaba demasiado lejos, y no tenía su papá, un altar, un ejemplo como en, aquí en República Dominicana, no, él tenía, que Dios me perdone, la ánima sola, ok, la ánima sola, es una, que sale de una imagen, como con mucha candela, que siempre está sola, por eso es que, él invocaba a ella, a ella, a ella la que le invocaba, y él tenía un cuadrito, y le ponía su vela de noche, pero después, nosotros fuimos, a la montaña de suerte, y allá hacía muchas cosas, fumaban tabaco, se bañaban en el río, que usted llegó a ver, en la montaña, algo que, como decir, causó en usted, algún asombro, si, mucho asombro me ha causado, porque había personas, que por lo menos bajaban, un espíritu le entraba, y en el espíritu, entrar en su cuerpo, usaban machetes, o sea que uno, un machete puede cortar, y ellos cortaban, o sea que hasta se metían, se cortaban la lengua, y cuando ya el espíritu se iba, no tenían nada, entonces digo yo, si tú, te cortas, te queda la seña, claro, pero a ellos nunca, le quedaban ninguna seña, no tenían nada, y yo veía muchas cosas, niños también, niños chiquitos, que el demonio se le metía, y hacían pilas de cosas, llegó a haber algún sacrificio, sí, no, yo llegué a conocer, a la reina María León, la reina María León, es una culebra grande, ella es amarilla, amarilla, yo la vi, yo vi cuando la culebra llegó, grande, y cuando la culebra llegó, llegando más o menos, con más de distancia, levantó una mujer, una mujer muy hermosa, una mujer muy hermosa, nunca he visto una mujer más hermosa, que esa, y esa mujer se puso a bailar, con mi papá, con su papá, con mi papá, entonces, lo que yo tengo entendido, es que, le iba a contar, que a mí me dicen, que mi papá murió, en vida, pero el espíritu de él, no está, ni con Dios, ni con, está allá, en la montaña de Sorte, eso le dicen a usted, sí, porque, porque, hay personas que hacen pacto, con la reina María León, le da riqueza, le da mucho esto, mucho aquello, mucho todo, pero ya, llega un tiempo, que tú le perteneces a ella, o sea, tú vas allá, es como un ejemplo, aquí hace un pacto con el diablo, que viene haciendo, prácticamente, lo mismo, lo que pasa, es que allá, es María León, riqueza, entiende, pero viene, viene siendo como, como lo mismo, porque aquí, se hace pacto, la gente hace un pacto, el diablo que el señor, lo reprende, le da riqueza, le da, pero entonces, ello es, a cambio de algo, o sea, de su alma, llega un momento, de que, ya, le llega su tiempo, y pues, o mueren en un accidente, mueren de un infarto, y a veces, hay personas, que creen que es una muerte normal, pero no es normal, mi papá murió de un infarto, él se cayó, se le dio un golpe en el femo, duró, para el tiempo malo, ok, y él, le dio un do infarto, el primero, se, se defecó, y se orinó, y todo, y ahí lo soportó, pero ya el segundo, no lo pudo resistir, ok, en la reclamación, que, usted me hablaba ahorita, a veces, hay reclamaciones, por causa de eso mismo, puede ser que los demonios, por, lo que trabajaba su papá, puede ser que, lo hubiese enseñado a usted, para hacer, el próximo instrumento, lo voy a entender, ok, es como que la herencia, de su papá, le tocara a usted, un ejemplo, un ejemplo, espiritual, espiritualmente, ok, por eso es que, a veces, hay reclamaciones, de demonios, hay ataques, hay cosas que nos pasan, y viene siendo, por esta situación, cosa que, cuando ya uno, está en el evangelio, ya uno tiene, las herramientas, para combatir eso, esos tipos de espíritus, inmundo, pero también, bueno, somos lavados, con la sangre de Cristo, amén, la oración, los ayunos, y todas esas cosas, la misma palabra, con eso, nosotros podemos combatir, la tiniebla, amén, amén, entonces, cuéntenos de otras experiencias, que usted tuvo, en la montaña del sorte, la montaña del sorte, pasan muchas, muchas cosas, incluso hay un sitio, que tú pasas, una, tú vas, pasas como una montaña, y ahí hay un espíritu, tú lo ves, el espíritu, él está ahí, el espíritu está ahí, o sea, él está como desandando ahí, él protege algo ahí, pero, nunca llegaba, porque había un altar grande, y ahí es que está él, con ese pedacito ahí, y de ahí no sale, entonces, pero hay muchas cosas, porque todo lo que hay, en la montaña del sorte, donde está la reina María Leónza, le pertenece todo a ella, eso que la marquísima es, porque ese, ese demonio, María Leónza, viene siendo como, como el principado, el que gobierna en, 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 en toda la nación, eso, vamos a decir, así mismo, claro, por supuesto, porque está compuesto, porque ella le hicieron actuar, una estatua, ella tiene una estatua, ella tiene una piedra, sacándola así, que se la mandaron a hacer, y la montaña de suerte, es que va mucha gente a acampar, vende muchos collares, he escuchado que hay muchos brujos, ahí arriba, si hay muchos, muchos brujos, incluso hay personas, porque hay dos clases de brujería, hay uno que hacen la buena, y otro que hacen la mala, porque hay magia negra, y eso le va a decir, hay dos más, y dos clases de brujería, pero viene siendo, aunque mi papá, mi papá iba, la que él iba, no iba, era hacerlo malo, él iba a limpiarse, a limpiarse a su familia, todo eso, y, y a, pasarla bien, porque siempre, alquilábamos, era una buceta, como le llaman allá, alquil llaman guagua, y ahí nos íbamos todos, y metíamos tambores, y guitarra, toda la vaina, pero hay un hermano mío, que se llama Gregorio, que él sí tenía su altar, o que tenía su altar, y él sí, oía mucho con eso, él oía mucho con esas cosas de brujería, siempre estaban haciendo cosas, y hacían rayas raras en el piso, y el velorio raro ahí, pero yo, casi no me daba mucho entender eso, porque no me, no me, no me llenaba, o sea, que Dios me tenía, lo mío era, Dios me, como que Dios me tenía lo mío ahí, o sea, esto no es lo tuyo, esto es lo tuyo, o sea, no, no se me centraba, de que en la mente, de que yo voy a hacer esto, porque mi papá hacía esto, no, yo, mi papá hacía lo que hacía, ella era parte de él, yo le apoyaba lo que podía, pero siempre en mi espacio, yo me estaba llamando, yo estaba ahí siempre, yo estaba, ok, porque, imagínese, mi papá, cuando estaba, en esa montaña, y esas cosas, siempre venía como una persona, más restaurada, más limpio, más, más, pero nunca dejaba, el, el, el alcohol, nunca lo dejaba, o, incluso, imagínese, eso, lo que lo produce la muerte a él, o eso, cosa que yo no hago eso, ya, yo tomaba en un tiempo, ya yo no tomo, ya, ok, no tomo ninguna clase de alcohol, lo mío es, aquí, en este país, yo lo agradezco mucho a ustedes, que me han atendido mucho la mano aquí, como hay buenos, hay malos, claro, claro, claro que sí, me ha agradado mucho estar en este país, ahora, me siento bien en este país, a pesar que ese es el país de ustedes, porque, aquí tengo dos hijos, con una pareja, con mi esposa, yo la, he llevado mucho a ella, que vaya a la iglesia, pero, siempre que yo la llevo a la iglesia, siempre pasan como cosas, como que no sé, como que ella no, no se centra en el evangelio, ella siempre tiene otra mentalidad, en otras cosas, ok, ok, ¿en qué año usted llega aquí? yo llegué aquí en el 2016, 2016, ok, y, en el 2016, he vivido una experiencia, larga, cuando yo llegué aquí a este país, les voy a contar cuando yo llegué a este país ahora, para que usted vea, como me han tratado, los dominicanos, ok, ok, cuando yo llego en este país, llego al aeropuerto de las Américas, cuando llego al aeropuerto de las Américas, yo no sé por dónde voy, porque nadie me esperaba, nadie en nada, usted vino así, yo vine así, yo dije, no, yo salgo caminando al aeropuerto, y después busco trabajo, busco de quedarme, usted llegó solo, como que yo estaba en Venezuela, usted llegó solo, llegué a las seis y media la tarde, bueno, cuando yo llego, hay un hombre moreno así, me dice, Venezuela, es como que me conoce, pero yo vengo con el chismillo de Venezuela, ok, todo el busco, ¿me entiendes? mi pasaporte, mi celular, y tenía 30 dólares, tenía 30 dólares, y él me dice, no te preocupes, que no tengas miedo, que aquí no es como allá, como en Venezuela, aquí te vamos a ayudar, dime, 30 dólares, y cuando me dice eso, yo me pongo como brusco, porque, digo, guau, pero aquí me he atrascado una vaina, y él era un moreno alto, más alto que yo, y más fuerte, y digo, guau, y nada, le dice, no te preocupes, dime, para dónde tú vayas, yo le digo, hermano, yo lo sé sincero, yo no sé ni para dónde voy, yo vine a este país, fue, un cambio de vida, no me dice, no te preocupes, en Villameya, hay un, hay como 11 o 12 venezolanos, hay un hombre, uno de ellos, tiene muchos carros, te adquilan carros, porque tú trabajas, y toda la vaina, ah, no puede ser el mío, digo yo de una vez, y me dice, y yo le pregunto, ¿cuánto te me va a cobrar? me dice, para yo llévate allá, te voy a cobrar 10 dólares, más que el tiempo, bueno, me monto con mi hombre ahí, yo juraba que él venía, un carrito de esos viejos de concha, un carrazo, pero cuando salimos del aeropuerto, monta otro moreno más grande, más fuerte, adelante, ahí sí, yo estoy asustado, ahí ya, ahí ya, yo dije, bueno, hasta que yo llegué, yo agarro mi pasaporte, y el celular, y yo tengo los 10 dólares, de la mano, y los otros los tengo bien escondidos, y me dice, no, cuando se paran, la planta de allá, me dice, pásame los 10 dólares, para echar combustible, se lo pasé, combustible, y van, y estoy hablando con el hombre, y le dice, no, porque yo salí al guardia ahora, y voy para el lado de Villa Meya, también, y ya, se pusieron de acuerdo, eran amigos y eso, pues nada, cuando echamos el combustible, él deja al hombre, él se mete por un barrio, y le dice, pero por qué me responde, que me lleva el tío hombre, no sabe a dónde iba varón, no sabía, me dice, mira, vamos a entrar este barrio, porque vamos a entrar aquí, porque vamos a llevar el dinero a mi esposa, ah, pero no hay problema, cuando vamos, le llamamos el dinero a su esposa, en un barrio, ahí, que había un viaje de tigre, como dicen ustedes, con pistola, y van, y ya yo, bueno, yo va, dije yo, bueno, él se aprió, se aprió el carro, fue, le pasó el dinero a la esposa, no fuimos, cuando venía para acá, en todos los greenes que veía, se paraba y compraba una cerveza, todos los greenes, y me dice, di que, te apures, me dice, que yo te voy a llevar a donde tú vas, no te preocupes, no te asustes, que no estás en Venezuela, estás en República Dominicana, ahí sale, me dice él, ya yo me siento un poquito mejor, cuando llegamos a Villa Mella, llegamos casi a las 2 y media de la madrugada, porque se venía parándose por todos los sitios, paraba mucho, entonces, cuando llegamos allá, hay un venezolano, mira cómo se llama la cosa, el venezolano, era encargado de la casa, él no tenía ninguno carro, cuando yo llego, llegué sin dinero, porque le tenían 30 dólares, me quedaban 20, el venezolano me dice, que cobran 4 mil pesos, con derecho a una colchita, un abanico, y con derecho a la cocina, para cocinar, y todo eso, yo le digo, hermano, yo te a la mierda del perro, te voto, pero, recibenme aquí, que vamos a ver cómo lo hace, yo me dice, está bien, ¿qué es por ahí? Ese día amanecí en la marquesina, que llaman ustedes, es una sabanita ahí, en Bajotadito, amanece ahí, en la mañana me levanto, y alguien me dice, tú llegaste nuevo, yo le digo, sí, sale a buscar trabajo, no te sientes, y no, agarré, pero yo le voy a agarrar para arriba, para la sirena, yo cogí para abajo, yo llegué a un sitio, llaman Duquesa, sí, ok, cuando llego a Duquesa, me dice, un hombre con un revólver así, enganchado, me dice, oye, tú no eres de por aquí, es un haitiano, si tú no eres de por aquí, pues no le entendía, que es lo que me decían, me dice, yo le digo, no, yo soy de Venezuela, mira, tú por aquí, no, es para arriba, tú buscas trabajo, sí, buscas para arriba, tú por aquí, no vas a encontrar nada, te van a atracar, quítate ese reloj, tiene un reloj muy bonito, un Rolex, y me quité mi reloj, guardé mi celular, y me fui caminando, y llegué al sitio, porque ya los 20 dólares que yo tenía, se los había dado al hombre, ya yo no tengo que comer, no tengo nada, entonces, un paisano me dice, toma 25 pesos, y ve al colmado, que ya le dicen bodega, cómprate dos panes, y unos huevos, porque tú, entonces nada, después de ahí yo me pulí, ya yo iba a comprar mis huevos, y mi pan, y preparaba lo mismo, pero yo no sabía nada, porque el hombre, se estaba bajando el cíper, el hombre se estaba bajando el cíper, porque yo le estoy diciendo, se lo estoy repitiendo, entonces me dice, tú eres venezolano, tú eres la que vive ahí, yo le digo, sí, yo soy nuevo, y aquí tengo como dos días, me dice, no, mira, es huevo, y pan, ah, porque dame eso, cuánto es, son, ¿cuánto es conmigo? como 20 pesos, te quedan cinco, porque dame la bayonesa, me dice, eso no te alcanza, te falta, yo le digo, ayúdame ahí, yo hago también, te voy a dar cinco de bayonesa, para que te llengan los pancitos, un haitiano, mira como un haitiano, hizo eso por mí, bueno, como yo no consigo trabajo, ahora, los venezolanos que están ahí, me dicen que ya yo no podía estar ahí, que tenía que buscar para dónde irme, o que, guau, le digo yo, por lo que a mí yo me voy, que usted sabe que estamos en una lucha todo, en los principios, vamos a darte, vamos a darte unas visitas más, trate de resolver, porque tú sabes que hay que pagar, alquiler, que no es para vivir gratis, los principios siempre son difíciles, sí, hay una venezolana que está ahí, me dice, vamos para que conozca la sirena, y yo, vamos, y me llevó a conocer la sirena, varón, cuando yo llegué a esa sirena, había comida, para tirar para arriba, cosa que no había en mi país, y yo, guau, yo me fui en llanto, vio nada, ya porque salimos a la sirena, me dijo, eso me pasó a mí, tranquilo, no te de pena, está bien, había un hombre, ahí, en una esquina, que, antes era una pulga, y ahora es, mi estilo, en Villameya, un capitán de la policía, Frankie Luzón, se llama él, yo no sabía que era la policía, porque él tenía la pistola ahí, yo no sabía, yo dije, usted tiene que ser un capo, digo yo, una vaina fuerte, cuando me trajo a esta mujer, él le conté, ese venezolano, le dice él, y le dice, él llegó, tiene como dos días, había llegado, y está trabajando, dice no, ayúdamelo ahí, le dice, bueno, dile que venga mañana, para que me ayude a vender los pan, pero me ayude a cobrar los carros, ahí, aunque sea la comidita, yo le doy, yo, pues está bien, ese fue su primer, mi primer trabajo, trabajo que lo pude dominicar, ok, bueno, el hombre, compraba dos comidas, compraba la de él, y compraba la mía, pero él no comía mucho, entonces, él me dejaba la mitad de la de él, y me dejaba la mía, y yo venía con esa hambre, y me metía toda esa comida, bien, la comida a mí, la media de él, me fue cogiendo confianza, me dejaba hasta solo en el negocio, me dejaba hasta la pistola, me dejaba dinero, y todo, y gracias, cosa que le agradezco mucho a él, verdad, y nada, entonces, le, le, le brindaron un buen trato, los dominicanos, un buen trato, verdad, si, señor, se siente agradecido, claro que sí, de nuestro país, y de los dominicanos, porque en todas partes, hay personas buenas, personas malas, usted, usted que es nativo, y aquí, de Santo Domingo, de Santo Domingo, ¿cuál es la palabra clave, del dominicano? ¿la palabra clave, del dominicano? cuando tienen una visita, en su casa, en la comida, así mismo, donde yo llegaba, que un dominicano, me enteraba, me decía, ya comió, y yo como le decía, que no, no, yo no comía, yo venga a comer, ya usted sabe, donde quiera, que yo vivía, en la casa, de cualquier dominicano, algo me brindaba, gloria a Dios, oye, eso se me centró a mí, incluso yo no era muy, compartía, yo no compartía mucho lo mío, y aquí, en este país, fue que me enseñaron a mí, a compartir, gloria a Dios, lo que de los dominicanos, la gloria es para Dios, así mismo, y hay personas, que dicen, que aquí está Dios, bajaron que sí, llegaron a lo duro, aquí está bien. Sabemos que hay muchas personas, que son, verdad, corruptas, que andan en malos pasos, pero también hay, hay un, hay un buen, eh, o una gran parte, vamos a decir así, de los dominicanos, no, no me voy a ir solamente, por la parte religiosa, eh, como cristiano, evangélico, sino que también hay personas, que no son cristianos, no conocen a Dios, pero tienen buen corazón. Incluso, hay mucha gente que dicen, que los venezolanos son malos, mira, te voy a contar esto, que tú vas a decir, guau, en la casa que yo vivía, con los venezolanos, en esa casa, a mí me botan de la casa, de esa casa, que ya no podía vivir ahí, que no tenía dinero para pagar, ok, entonces, el capitán de la policía, me dio un carro, para que yo con chara, yo estaba contento con mi carro, porque yo sé manejar, lo único que no tenía la licencia, y el char riesgo, y me dio el carrito, ese carrito era mi casa, incluso, al lado vivían un haitiano, y que me dije, lo haitiano a mí, mete tu carro ahí, y duerme tranquilo, que nosotros te cuidamos, pero obligado, eso ya no te haga agua, me guardamos a mí, para que yo me bañara, y donde yo veo, ese haitiano, los abrazos, donde lo vemos, y se siente, hay que ser agradecido, claro, oye, que es verdad, pero, así es, en ese tiempo, ya que yo pasé, ya ahí viene, que yo salgo, desde el haitiano, ya yo empecé, a buscar una casita, me mudé, él fue que me casé, con mi pareja, que tengo ahora, y nada, aquí estamos, la gloria de Dios, y tengo dos hijos, uno se llama Dios, o a misa, el otro se llama Malvin Javier, gloria de Dios, un hermoso, igual a su papá, y eso van a ser, los principales, de mi casa, a mi casa, y yo le sirviremos, a Jehová, claro que sí, ha sido un placer, no me alegra mucho, tenerlo en otra plataforma, yo sé que, hay, de nuestros hermanos seguidores, que van a ser edificados, van a aprender, de algunas cosas, que quizá ellos, no conocen, de Venezuela, y por medio de esta entrevista, van a aprender, no no hay problema, cuando usted me necesite, cualquier cosa, usted me dice, hay una entrevista, que yo quiero que me hable, un poco más de Venezuela, ahí estoy yo, gloria de Dios, con todo lo que sea para Dios, ahí estoy yo, amén, amén, vamos a esperar, que nuestros seguidores, comenten, escriba ahí, y ya usted escuchó, ¿le puedo decir algo también aquí? sí, claro, bueno los invito a todos, porque así como yo me senté aquí, con el varón, que den su testimonio, que no tengan miedo, que eso no le quita nada a nadie, y suscríbete al canal, para que nos apoyen, apoyen aquí al varón presente, y estos testimonios lleguen, a nivel nacional, y a diferentes países, amén, 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 así que Dios le bendiga, y hasta una próxima, amén, amén, y hasta la próxima,